Hola a todos, les acompañamos desde el Etihad Stadium, en lo que pinta ser una gloriosa jornada de fútbol. Una jornada que produce muchísimo entusiasmo para el público. El primer partido de la temporada. Hoy se inaugura todo para este equipo. Manchester City, en frente al Manchester United. El descenso de la temporada pasada fue terrible para este equipo. Se cometieron muchos errores y todos esperan que esta nueva temporada, esos errores, no se vuelvan a repetir. La T-Mister Champions. Atento que parece buena. Cavani. Esa pelota la tiene Cristiano Tintos. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos los arqueros? Claro que sí. La pelota que tomó miedo, que no vio los puños del arquero. Prepárense para sacar otra vez desde el córner. Viene el portero en ese córner. Gabriel Jesús. Gabriel Jesús. Gabriel Jesús. Corta la jugada a Cristiano y se va a llevar el balón. De Bruyne. Phil Furen. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Bueno, la pelota de la espalda, ojo. Enorme la atajada de la pelota de Cebalicos. Perde la posesión. Perde la posesión. Scott McTominay. Quiere llegar el arco rival, el Manchester United. Robota el cabeceño. Llega muy bien a quedarse. Uy, casi. De Bruyne. Gabriel Jesús. Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. Ahí va la pelota para Gabriel Jesús. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Phil Furen. Manchester City acaba de entregar el balón. Rodri. Bernardo Silva. ¡Gol! Ahí está el primero y lo hicieron los Citizens. Hay todavía muchos partidos por delante. Y cuidado que los Diablos Rojos lo pueden dar vuelta. Y es que seguimos con el partido 1-0. Jocan Silo la lleva. ¡Carga el cañón! Maravilloso como lo tapa. Cristiano con el pase regalado. Este chico no lo querés de cuñado. No te deja hacer nada en el área. Barbe, intercepción del juego. Gabriel Jesús. Ahí va Procura. Joaquin. Rodri. De Bruyne lo tiene ya. Rechaza el arquero y sigue el juego. Gran trabajo defensivo. Desde ahí no falla. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Salvador entrada para quedarse con ella. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol. Bien salvado el gol. Tiro de esquina justo al corazón del área. Viene el portero en ese tiro de esquina. ¡Viva! 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 Camino sin problemas. Y lo que se viene es tiro libre para el Manchester City. Ahí se ve el centro. Es echando el peligro. ¡Viva! El trabajo de la defensa. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Bernardo Silva defiende bien para recuperarla. Es Cavani que va por la banda. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. ¡Viva! 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 De Bruyne sube y tiene ayudas. ¡Bernardo Silva! Atrapa fácil de Kea. Cristiano. Recibe Cristiano. Quiere llegar al arco rival el Manchester United y se apega en el tuque. Tan cerca que tuvimos de gritar el gol de no ser por el Magistro Leverton. El córner que llega al área. Acá no ha pasado nada. Cavani que se está haciendo un festival con el rival. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Habrá un minuto de tiempo agregado. Cristiano Ronaldo la tiene. Se llegaron a juntar, pero al fin... Bien, por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que es decente, pero había que agarrar esa pelota. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. Con derrota parcial del Manchester United, comenzamos el segundo tiempo. Bernardo Silva. Kevin De Bruyne. Hace bastante peligroso. Es buena esta recuperación, ojo. No entiendo a quién no le gusta ver esto. Si esto es el fútbol de patio más puro. Tocar la pelota entre compañeros. Esta puede ser buena para la contra. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Gabriel Jesus. Maravillosa acción defensiva. Jadon Sancho. Regresa la pelota Pogba. Ahí va Cristiano. Y está por el empate. Cayó. Cabanía de insolo hecho. Estos son los jugadores que nos sorprenden cada fin de semana, o hasta entre semanas si hay partido. Porque realmente, presionado que estaba, y sin embargo se supone desenvolver de las mil maravillas, y consiguió el gol. Y la pizarra por ahora, uno a uno. Bernardo Silva. Pero la defensa retoma la posesión. Ahí tiene un regalito para los defensores. Ojo con este pase. Y ahora... Y ahora... Concilo. Rodri con el balón. Ahí se viene, lo va a tener. Manchester City acaba de entregar el balón. Gabriel Jesus. Hay trabajo de la defensa. Cavani. Pierde la pelota Cavani. Atento que se viene. Qué forma de cortarlo. Cabrera Jesús. Y ahí va el pase atrás. Buena recuperación en zona de peligro. Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. Perdió la pelota de United. Bernardo Silva. Rodri. Yo cancilo la lleva. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Ojo que acá hay gol. Pero ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Balón que se escapa por la banda es el City, el que tiene un saque de manos. La podrá meter por ahí. Y lo que se viene es tiro libre para el Manchester City. Horrible el centro que ha metido. Y es así como termina el peligro. Y es así como termina el peligro. Oportunidades no le faltan para adelantarse. Palmas para el arquero. Y llegó a la pelota y le costó mucho. Quedan 15 minutos en este partido. Mirá si se tienen ahora la contra. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. ¿Márez? Kevin De Bruyne. ¡Le puede pegar De Bruyne! ¡A este chico no lo querés de cuñado! ¡No te deja hacer nada en el área! Una jugada peligrosa que han cortado. Y seguro veremos tarjeta. Ahí ve el toque en corto. No se puede andar regalando una pelota así. Ha entrado con fuerza en vía. A la pelota lateral. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. ¡Si lo clavan lo ganan! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué jugadores que almaron con esto! ¡Se pueden quedar con el triunfo! Estos goles quedan en la mente y en los ojos de los aficionados por mucho tiempo. Realmente cuando ya prácticamente el partido estaba terminado. Hemos visto un golazo. El equipo contrario ya no tiene tiempo para dar los goles. Si no, ve a que un propio técnico conecta. Desde ahí será peligroso. ¡Hay tiro libre! Yo no sé qué piensas. Hay que pegar el arco a ver de conseguir el... Un muy bueno tapado del arquero en este tiro libre. ¿Con qué facilidad lo hace? Fenomenal de Bruyne para romperle a la cadena al rival. ¡Qué buena acción! ¡Esta es una buena oportunidad! Muy buena defensa, pero esto puede terminar en gol. Quiso romper la red, va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida. Le quiso pegar con tanta fuerza. Y yo creo que por eso falla. Se le fue la posesión al Manchester United. Y el público anima a City para que empate. ¡Se ve en el City buscando el empate! Pero la defensa detiene bien el avance. Díganle a Mavá que en dos minutos se están ahí cenando con ella. ¡Puede pasar algo con esto de Rochford! ¡Es Cristiano Ronaldo! Finalmente se ha terminado el peligro con primer partido de la temporada. Primera victoria de la temporada con la maravillosa sensación que ahora les queda a estos jugadores de haber cumplido con el gran objetivo. Se ha notado muchísimo el trabajo de la pretemporada. ¡Gracias!